Vale, el riff lo dividimos en dos partes. Empezamos en mi, quinta cuerda, séptimo traste, y la melodía hace... O sea, hace 7, 6, 7, y luego 4, 2. Vale, y lo vamos a tocar... 3E, 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 3E. Donde digo 3, vamos a tocar ahora la nota 2 sostenido, que es el cuarto traste. Muy bien. Muy bien. Y ya en el 4, o en el I que digo, entraríamos al segundo traste, a la nota SI. Y aquí viene bien arrastrar. Y entonces, él lo toca también añadiendo la nota MI grave de la sexta cuerda. Vale, esta es la... O sea, la melodía principal la tenemos aquí. Y aquí tenemos esta nota pedal. Y ahora nos vamos a ir... Ahora, en vez de pensar en la quinta cuerda, vamos a pensar en la sexta cuerda. Nos vamos a ir al SI, séptimo traste, y tocamos la tercera mayor. En LA. Y si, tercera mayor. Y nos vamos a MI con la quinta. Estos son los tres acordes que hay. Solo esto, ¿vale? SI, LA... Y para cerrar esta primera vuelta, hacemos... Hacemos, en vez de tener la tercera mayor, porque la canción está en MI mayor, hacemos la tercera menor, que es el SOL. 3-2-0, 3-2-0. Vale, entonces, esta segunda parte sería... Bien. Y yo tengo un... Bien. Bien. Vale, esta es la introducción.